¡Hola! Te presentamos nuestra colección de muebles GH. Si quieres renovar tu sala con calidad y buen precio, quédate hasta el final de este video y entérate de más. Con diseños elegantes y colores neutros para cualquier tipo de decoración, Gran Hogar trae para ti estos increíbles muebles tapizados en lino, con el tipo de madera canelo. Esto permite que los mismos sean muy fáciles de mover y limpiar. Los juegos de sala incluyen dos sofás dobles sencillos con cinco cojines de decoración, los mismos que varían en cantidad según su diseño. Además, cada uno viene con su respectiva mesita de centro y su mueble o sillón por individual. Estilo, calidad y confort es lo que te ofrecen estos maravillosos muebles. A continuación, menos palabras y más demostración. Si todo lo que has visto te ha gustado, déjame decirte que Gran Hogar te los trae más fácil y más rápido. Solo tienes que visitar www.granhogar.com.es y adquirir tu juego de sala de la forma que tú desees. ¡Y listo! Solo debes esperar que te llegue desde la comodidad de tu hogar o también puedes visitarnos en tu agencia más cercana. No dejes pasar más tiempo y agranda tu sala con Gran Hogar. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, deja tu pulgar arriba. Coméntanos si te gustaría que hagamos una presentación de algún producto en particular. Comparte este video con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!